Hola a todos aquí para el vlog numero 3 estamos en el estudio ahí está Luis Chisin el mero mero sabor ranchero de aquí de playas de Tijuana vamos a estar vine a seguir con cosas de la preproducción ver como le vamos a hacer con todo para los que no sabían Luis va a estar produciendo el próximo disco de volumen estamos aquí en su estudio provisión y este les quiero enseñar algunas cosillas este es el estudio A miren es para presumir al cliente para impresionar al cliente que no sabe mucho entonces con eso hacemos que paguen más si yo estoy impresionado Luis pero no vas a pagar más pero no voy a pagar más pensé que esto era el plan que tenías para la mezcla del disco es que mientras más foquitos más caro mejor volumen mejor sonido ahí está ahí está y aquí tienen todo la rack aquí atrás para los que saben se van a dar un taco de ojo y para los que no pues también muchos colorcitos entonces aquí está el estudio ahora vengan se los voy a llevar acá que es el cuarto donde se hace toda la grabación es aquí no sé si lo pueden ver miren miren qué perro miren qué fregón está todo diseñado para grabar como se debe como Dios manda como dice en la Biblia una vez ya me tocó grabar aquí estuvo muy muy fregón entonces este es el cuarto acá van a ver que es el donde está la consola el cuarto de control y luego aquí tienen otro donde se graban las voces o guitarras o lo que sea este es otro cuarto que está muy muy fregón el cuarto de los chunches el cuarto de los chunches miren aquí está el segundo cuarto donde se hace se conjuran todas las pócimas auditivas aquí mero para sanar toda dolencia musical y auditiva no más para que vean qué les parece no ya si no suena bien bueno dijo Luis que vamos a tener que comprar como unos cinco aparatos más para mi voz y ya con eso cinco ya estamos aquí esto ya es donde estamos Luis y les voy a dejar aquí que Luis nos diga unas palabras a ver qué onda ahí les va tienes que presentarles el oh permítanme antes de eso quiero enseñarles una de las cosas más 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 reconocidas de este estudio olvídense de la consola y de la de los cuartos de grabación y eso este silloncito es el sillón de la unción este silloncito sin este sillón ningún proyecto que se ha grabado aquí sería posible es donde reciben la unción el llamado y la visión de los proyectos déjenme se los enseño cómo funciona miren miren creo que Dios me está hablando Luis ya viene el próximo proyecto ya el tercero el tercero está llegando a mí y ahí está Luis qué onda Luis qué tal chavos pues mira este proyecto me llama muchísimo la atención porque es algo que desde hace mucho tiempo yo había querido trabajar con David y sobre todo el proceso en el cual la visión de volumen se quiere no solamente implementar en las canciones sino también en la manera de la producción en el sentido de poder trabajar juntos como equipo y realmente poder capturar la esencia el espíritu y el corazón de lo que realmente Dios quiere dar a través de este grupo este grupo de jóvenes lo importante de aquí es el hecho de que estamos algunos dirían regresando a lo básico back to basic como dice el americano y básicamente es juntarnos todos después de entramos y nos conectamos y le ponemos record y dejemos que salga todo lo que tiene que salir bueno musicalmente es muy importante aclarar eso pero la idea es eso que los chicos puedan interactuar de tal manera de que esa comunicación que hay normalmente cuando están ejecutando cuando están tocando cuando están administrando muchas veces se llega a frustrar en el estudio de grabación porque por no sé diferentes técnicas de producción o técnicas de grabación a veces se escoge un proceso un poco más largo en donde realmente no es tan lo importante que es la interacción y aquí la idea es sacar algo que salga realmente del corazón y que pueda representar sobre todo que pueda representar lo que realmente es el grupo no algo en donde este es un retoque o crear una imagen o algo porque eso es imposible mucha gente llega a comprar un proyecto un disco o más bien pues ya bajarlo por el internet y escuchan cierta cosa van al concierto y es otra cosa y aquí no queremos esa incongruencia porque en todo sentido de la palabra la gente que va y acompaña a volumen que está interesada en escuchar lo que ellos quieren decir pues básicamente quieren que continúe esa misma experiencia al estar escuchando ya algo repetidamente y esa es la idea tal vez queremos evitar la idea de los proyectos proyectos pseudo en vivo que graban en estudio después le devientan un track de puros aplausos que vienen en unos discos de bueno mejor no digo los secretos pero la idea es poder en una esencia que se escuche la palabra que hemos usado mucho David y yo ese escuche orgánico porque porque queremos que se escuche natural ahí lo tienen así que créanme que va a salir bien perrón saludos y sigan viendo aquí los blogs de la semana que estén bien pásenela padre bye